Buenas tardes, hoy este día voy a compartirles una receta que son sopes estilo Nayarit, son de machaca, de machaca con tomate rojo, aquí tengo tomate rojo, con cebolla, ajo picadito, tengo tres ajos picados aquí, chile serrano son dos, este para la salsa aquí tengo pimienta, orégano y tres ajitos. y aquí tengo los tomates ya cocidos para la salsita, esto es para la salsa, aquí tengo crema agria, frijoles, pechuguita y la cebolla curtida en limón con tantito vinagre y aquí tengo la masa, hay dos maneras de hacer los sopes, pero yo los voy a hacer fritos, porque de todas maneras cuando uno los hace así y los pone en un comal, pues de todas maneras los tiene que freír, entonces yo los voy a hacer fritos, para no hacer dos, dos veces a la vez, aquí está el primero. Mientras, estoy cocinando la machaca, mientras hago los sopitos ahí fritos. ¿Qué clase de carne es? Es carne de red, pero es machaca, me la trajeron de México. Bueno, voy a reservar la crema acá, por favor, para no me caben las cosas aquí, el queso. Nada más voy a dejar la masa, mientras voy a, porque tengo que poner un plato. ¿Qué clase de carne es un plato blanco? ¿Listo? ¿Listo? La carne se cocina, para que salga sabrosa. No tiene que ponerse nomás la carne cocida o la machaca y ya, no. Para que le salga rica el sope este, tienen que cocinar la carnita. Aunque la carne ya está cocinada, creo que la está seca, la seca, y luego la deshebran. Voy a traer unos platos. Voy a, ahorita ya le voy a añadir, porque ya se doró un poquito. Le voy a añadir el, la cebollita con el ajo y el chilito, para que se vayan acitronando. Y luego le voy a añadir el, el tomatito. Y aquí tengo, un caldo, de, de red, con, con esta zanahoria y calabacita picada, así se la voy a poner encima al, al sope. Así lo hacemos en la llave, con los vegetales encima. Vamos a dejar que se acitronen. A ver si no salen picosos los chiles y vamos a empezar a, a toser, los que están aquí adentro, oliendo. Bueno, le voy a añadir, le voy a añadir el tomate. Poco a poco, porque no tiene que estar canduda la carne. Tiene que estar nomás con frito el tomatito, porque es, seco, un poco seco que le tenemos que poner en el sope. Esto, esto, estas gorditas, sopes, se le llaman en otros lugares, como en Michoacán. Se le llaman pellizcadas, pero nosotros le llamamos sopes, porque, porque al hacer el sope, ya que se enfríe, le tenemos que hacer en la orillita, así como pellizcarlo. Pero, pues, es diferente estado, ¿verdad? Yo soy de Nayarit. Cada estado tiene su manera de, de hacer sus comidas. Aunque es el mismo país, pero tenemos diferentes pastillas. Pero parecido. Es la misma masa, como para hacer tortillas. Sí, es la misma. Sí, sale picoso. Sí, sale muy bueno. Ya me quiere hacer destornudar. Voy a tapar la bolita, para que no suelten mucho el, lo que trozo. Y nomás le echa el sope, no le echen nada. Aquí está. A taparera, se lo voy a poner para que suelten más rápido el lambito, el tomate. Le voy a bajar, para que no se me queme. Bueno, estos sopes, ya están. Bueno, lo voy a dejar otro ratito. Mientras, voy a hacer la salsa. Aquí tengo los formatos. La salsa para los sopes. ¡Gracias! Se la voy a añadir al caldo, este que tengo ya aquí, listo, con los vegetales, es el consomé, un consomé, y voy a, ya voy a sacar los, los sopes, si me ven que estoy tirando, es porque aquí, está haciendo mucho calor. Está muy caliente, pero, el fin de semana estuvo peor, sábado y domingo, ahorita ya está más fresco, porque si me está saliendo el sudor, me está corriendo con la cara. Voy a dejarlos enfriar, porque están muy calientes para poderlo pellizcar, como dicen. Se pueden hacer, ya les dije, en un pomal, para coser la tortillita esta, pero, pues aquí les gusta más así que, que de la otra manera, a mí también. Este es al gusto. Bueno, no se puedo picarlo, porque están muy calientes. Voy a ponerme, algo de agua. Me quema. Bueno, aunque ya me gusta, ya, ya, está sofrido el, el matito ya. Ya, ya, está sofrido el, el matito ya. Lo quiero ver a ver si. Me falta salitita. Muy poquita. Hermano. Espera. Pero, le voy a añadir, poquito, pojo de aquí. Para que no me quede tan seca. Está sofrido el, la hoja de col. Esta es una chaca, de México. la carne seca voy a empezar a picarla para que esta caliente esta la tortilla muy caliente por el aceite pero si se puede manejar no hace menos, ya es pan 2 ahora voy a mientras se me cose esto y lo toque voy a este a a moler las especias aqui tengo el mostrajete ya listo aqui tengo los 3 dientes de ajo orégano y como 10 pimientas enteras y 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 para poderlos picar le vamos a comer los frijolitos le vamos a añadir la carnita la machaquita a la mexicana la pueden hacer con carne molida de red, de pollo de puerco que ustedes gusten sale muy rico también pero vamos a hacer los otros quité el agua y está muy caliente para poderlos hacer bueno tengo que hacerlo rápido yo porque les tengo que hacer la presentación por eso me estoy quemando pero si no los dejan enfriar porque están salidos de la cazuela pero no están tan calientes ya estoy acostumbrada a eso tanto cocinar estos frijolitos están guisados con mantequita de puerco yo los frijoles yo los frijoles los guiso con manteca de cerdo lo denamo con aceite porque los frijoles quedan muy ricos con mantequitos de puerco ahí ya están listo para echarle la lechuga lechuga porque de todas maneras hace calor o no hay calor tenemos que comer aunque estemos sudando en la cocina verdad entonces esto lo voy a retirar esto para acá voy a traerme el queso y la crema el quesito y la crema para ponerse le voy a poner la cebollita esto que no falte en estos antojitos son antojitos mexicanos cada quien lo hace a su manera y a su estilo su cremita su cremita su quesito disculpenme si no le pongo bien las cosas pero mi incapacidad que tengo no da para no no doy para no y por eso puedo tirar cosas o no las pongo bien pero ustedes si me entienden yo tengo una incapacidad muy muy seria pero me gusta cocinar le vamos a poner la salsita ya esta lista con sus especias salio rica le pongo a uno o te pongo ahí el consome si que si no se le voy a poner ya tengo ya tengo tranquila estos vegetales encima que esta es la vasita italiana y zanahoria bueno así quedan estos super antojitos ya le puse el queso fresco le puse su cebolla y su salsita ahora vamos a que lo prueben a ver como me quedo ahí están las lesiones si ay ok vamos a ver como lesiones esta un poquito caliente la salsita si no se como le pongo porque como el sote esta caliente si aquí o las pellizcadas bueno pues gracias por todo y pues cuídense protéjanse y no salga mucho porque ya me como está la situación mundialmente y pues la vida no regresa bueno que Dios los bendiga y pues hasta la próxima y ojalá les haya gustado esta receta háganla y verán que les va a gustar de la manera en que yo los hago bueno gracias denme like suscríbanse y pues y compartanlo y bueno hasta la próxima y gracias bye